El Cerro de la Sauceda Arriba mar abatió y a Cámbaro ya cayó Si no se halló competente pa' que se comprometió Adentro mulas del parque, mes uñas ametaladas Porque no relinchan ahora, hijas del siete de espadas Y no se asusten culebras que no las vengo a matar Vengo a sacarlas del agua que no se vayan a ahogar ¿Qué dices, prieta, nos vamos o nos quedamos un rato? Ya están saliendo los trenes de México a Guanajuato ¿Qué dices, prieta, nos vamos o nos quedamos aquí? Ya están saliendo los trenes para San Luis Potosí No siento caballo prieto, ni siento silla plateada Lo que siento es a mi chata que la dejé abandonada Ese es el caballo prieto que Pancho Villa montaba Cuando yacían los trenes se paraba y relinchaba Caballo prieto afamado que cruza montes y valles Me voy cantando canciones por esos caminos reales Nació bajo de una hijera su madre Fue y llegó a final Y como yo lo hice mío resultó muy corredor Era un potro con más frío que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío resultó muy corredor Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda Daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre Con dos cuerpos le ganó Era del velo retinto Dos alvo y con un lucero Muy fachoso y bicotero Y lindo de corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito